... Estamos hoy aquí para presentar el certificado AENOR COVID-19 Lo primero que tenemos que transmitir desde la Diputación Foral de Vizcaya es que nos congratula que una de las concesionarias de Vizcaya Bus en este caso el Grupo Avanza Durán-Galdea haya conseguido el certificado que luego procederemos a enseñarosle que están libres de COVID-19 Yo creo que es muy importante porque aparte de cumplir los requisitos que desde la Diputación Foral exigimos a todas las concesionarias que tanto el Grupo Avanza como el resto lo cumplen este certificado lo que nos garantiza y nos da la seguridad es que se han tenido en cuenta los sistemas de desinfección la formación del personal todo lo que conlleva hacer frente a esta pandemia eso por un lado y yo creo que además tenemos otra doble seguridad que no solo es conseguir un certificado que lo consigues, lo pones y ya no lo dejas ahí todos conocéis la rigurosidad y la seguridad que da un certificado de AENOR y además a posteriori esto lo que significa es que va a haber otra doble seguridad porque este certificado lo que hay que hacer es todos los años someterle a unas auditorías y cumplir los requisitos con lo cual pues bueno tenemos la seguridad de que Vizcaibus y en este caso el transporte público en Vizcaya pues cumple con todos los estándares de seguridad con todas las normas tanto que emanan de los organismos nacionales como internacionales y bueno pues es un paso más en bueno en seguir seguir prestando un servicio de calidad yo desde aquí también quería animar a todos los vizcaínos y vizcaínas a que usen el transporte público que es un transporte seguro de calidad y en este caso pues como os decía pues con una doble seguridad con este certificado que ha conseguido el grupo Avanza Durán Galdea a nivel nacional y que también en la concesión que nos presta aquí en Vizcaya pues que lo tiene el trono y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!